Hoy os traigo algo que simplemente me apetecía hacer. He visto una película de mi infancia que es Doraemon y los piratas de los mares del sur y básicamente la voy a contar. No tiene más, pero para que quede más chulo voy a llamarlo análisis. La película empieza con los piratas más guapos, más aseados y mejor vestidos que veréis nunca. Vale que es una peli de dibujos, pero todo el mundo sabe que los piratas iban comidos de mierda, con más mierda que once jamones. Además no puede ser más cliché unos piratas buscando un tesoro, que a santo de qué lo quieren si luego lo van a enterrar. Eh, capitán, capitán, sé que normalmente se entierran los tesoros, pero ¿y si por una vez lo usamos para comprarnos cosas? Me refiero a cosas que nos gusten. Pero bueno, pasemos a esta parte aburrida a donde de verdad empieza la película que es donde empieza cualquier capítulo de la serie. ¡Doraemon! ¡Doraemon y los piratas de los mares del sur! Nobita, para variar, le llora a Doraemon, esta vez para que lo lleve de aventura pirata. Aquí el gato cósmico saca lo que probablemente sea la mierda más inútil que lleve en todo el bolsillo mágico. ¡La máquina para comprobar si es un sueño o no! ¡Ay, parece que no estoy soñando! ¡Siento mucho dolor! Luego saca un barco del siglo XVII del bolsillo, porque no es mágico por nada, ¿sabes? Y se van de viaje con Shizuka. ¡Doraemon! ¿No hay otro sombrero para mí? Mientras están en esta paradisíaca postal, Nobita dice algo como Y yo, Doraemon, este maravilloso crucero por el Pacífico que te has montado es una mierda. Dale emoción. Y Doraemon dice Bueno, si quieres un poco de tormenta... ¡Pues toma dos tazas! ¡La tormenta leve! La tormenta leve, que bien podría llamarse la puta tormenta perfecta. ¡La puta tormenta perfecta! ¡Un poco de miedo! Y la única racional parece ser Shizuka, que se asusta de esa especie de demonio que acaba de invocar el gato cósmico. Es que, mirad como en solo un par de fotogramas se ha convertido esto, en esto. Es un poco como meter un palo en los radios de la bici mientras vas en ella. Casi hunde el barco con la tontería. Total, que como necesitan piratas, les ponen una especie de ginkana a gigante a su neo, para que lleguen hasta donde ellos están. Bueno, que a ver, hay una puta puerta rosa, de color fucsia zorrón, en medio de un descampado. No creo que hicieran falta unos carteles. Yo creo que se ve bien. Así que, como siempre, Gigantesuneo se encaloman a la historia. Tranquilos chicos, es el pequeño cañón, no nos alcanzará ni en broma. ¡Novita, ¿estás bien? Gigante parece que se preocupa mucho por Novita para estar zurrándole todo el día. Ya lo veremos más adelante. Si algo hay que les mola más a los japoneses que matar ballenas, son los niños desnudos. Así que me tengo una escena obligada. Novita se pierde, Gigante llora su muerte rompiendo el personaje que se construyó en la serie durante años, y al gato azul y a los tres prepubertos que lo acompañan lo secuestran unos belicosos piratas. Los piratas son rubios de ojos azules, que bien podrían ser españoles o ingleses, porque los japoneses no tienen ni puta idea de occidentales. Y a todos los llaman Gaijin, que es literalmente Giri. Lo que para nosotros es un tío colorado con calcetines y chanclas. ¡Gracias por todo! ¡Gracias! Novita lo pone en una desventaja clara. Posteriormente se dibujará un bolsillo con ceras, que es el equivalente a cuando una mujer sufre un aborto natural y luego se compra un perro. Novita, por su parte, acaba en una isla desierta que... Bueno, desierta no está porque hay un niño que le saca las castañas del fuego. Que ya es triste que seas más inútil que un niño pequeño. Claro que es un niño del siglo XVII, en aquella época no eran gilipollas como los de hoy. Se enfrentan a arañas, fuego, zamburguesas... Y una secuencia de sueño aburrida y fuera de lugar más tarde, los piratas llegan a la isla. ¡Novita no! Mucho novita veo yo por aquí. ¡Novita no! ¡Demasiado! ¡Novita! ¿Dónde está? ¡Novita! ¡Novita! ¿Puto Novita de los cojones? Lo fantástico de esta película es que no sabes qué está pasando en ningún momento. A mí no me dan ningún miedo los melones. ¿Qué? Novita se reúne con el grupo, pero los capturan unos morlocks, o algo así, y los llevan a la estrella de la muerte del interior de la isla. Por lo visto... Por lo visto una especie de dictador ha esclavizado a los piratas, para... ...algo. Algo relacionado con un mal guión. Que, por cierto, los piratas mataban, saqueaban y violaban sin miramientos. No son buenas personas, ¿vale? No hay que sentir lástima de que los esclavicen. Bueno, el malo les revela todo su plan a los héroes como buen villano de James Bond, que cree que es, y los encarcelan a todos, menos a Pancho y Sancho. O como sean. ¡Eres un ladronzuelo! ¿Veis? Si es que son ladrones. ¿Putos piratas? ¿Te parece? Es una armadura muy buena, ¿no? Así que el plagio de la Guerra de las Galaxias continúa sin ningún reparo ni pudor por el copyright hasta que logran rescatar a los piratas. Que, por cierto, ya no salen más hasta que están en la superficie. ¡Vamos! ¡Marchémonos todos de una vez de esta asquerosa y perdida isla! ¡Mal hablados piratas! ¡Vamos! ¡Salgamos de una jodida vez de esta puta isla de mierda! ¡Novita y yo desactivaremos el escudo espacio-tiempo desde el control que está en esa montaña! Así que el plan pasa ahora de un rescate a que tienen que desactivar unos escudos. ¿Os suena? Es... es Star Wars multiplicado por 40 piratas. Mr. Malo suelta a los bichos para que aplasten a los chavales y estos los combaten así. ¡Acel es el niño melocotón para domar animales! El niño melocotón, el puto Momotaro de los cojones. Lo tienen que mencionar en todos los animes. ¡Algo le pasa a Tigre Mammut! ¡Algo le pasa a Tigre Mammut! Parece que el pobre tiene diarrea. ¡Tú eres la mujer roca y tienes mucha fuerza! ¡Mujer roca! Bien, Shizuka, combatiendo el patriarcado. ¡Mis amigos del mar me han ayudado! ¡Tú bien, ¿puedes hablar? ¡Me comunico por telepatía! ¡Me comunico por telepatía! ¡A buenas horas lo dices! Gracias al delfín Urigueler, se zafan de un Gyarados. Por cierto, Pokémon GO murió del todo. Llevo 5 horas cazando Magikarps. Desactivan el escudo, el delfín llama a sus amigos y hay mucho caos y destrucción. Entonces pasa algo muy raro. ¡Hemos caído dentro del estómago de Dibia-san! ¡Entonces vamos a morir digeridos por él! Bueno, yo seguro que no. Soy un robot, a mí no me puede digerir. Saldré de aquí sano y salvo junto con el excremento. A Doraemon parece entusiasmarle la idea de ser cagado. ¡Eh! ¿Recordáis aquella máquina inútil? Pues ya no lo es tanto, ya que sirve para provocarle el vómito al bicho. Debe de ser la máquina favorita de los monstruos bulímicos. La estrella de la muerte explota y nuestros héroes escapan. Para ser rescatados por la ultrapolicía del espacio sideral trascendental. ¡Son las patrullas del tiempo! Que dicen que no van a atrapar al Yara 2 porque es un Pokémon legendario. O algo así. Vivirá como uno de los animales legendarios del mar. ¡Explegan las velas a todo trapo! No sé cuándo han tenido tiempo de hacer eso. Sin embargo, hay un importante vacío en la historia porque Doraemon no recupera el bolsillo mágico. Vamos a ver. El bolsillo es lo que caracteriza al puto Doraemon. ¿Me estás haciendo creer que lo pierde en una película y acaba la película sin recuperarlo? ¿Qué hostias es esta? ¿Y a qué cojones viene? ¿Para qué sirve la policía del ultrapacio temporal? Si no han hecho nada. O sea, han llegado y han dicho, ¡eh! Nuestro trabajo aquí ha terminado. Pero si no habéis hecho nada. ¿Usted cree? En fin, moraleja. Niños, no pirateéis. U os esclavizarán y os harán construir una estrella de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!